No podemos seguir inactivos frente a la corrupción que existe en todos los niveles del gobierno. Este domingo 20 de noviembre nos reuniremos, no para protestar, sino para definir las acciones que vamos a tomar frente al colapso del sistema. La primera asamblea comenzará con el tema de cruzitas, que en este momento tiene un carácter urgente. Solo juntos podemos hacer los cambios necesarios para desarticular la corrupción que está pudriendo a Costa Rica.